Más información www.mesmerism.com Yo la he visto tapas ahí una vez. Sí. ...que por allá, de frente a la casita rosada, para allá todo eso había... Sí, sí, pero estaba los ojos y las piedras... No, de ahí para acá, está cuartilla allá. Sí. Antonia Cimé, directora del Centro Educativo Graciela Reyes Tineo. Bueno, al parecer, el agua fue tan fuerte en el día de ayer, en la noche, que esta pared, como usted puede observar, ha caído. Eso es por la acumulación del agua, parece que el desagüe del tubo estaba tapado. La tierra viene rodando desde arriba y lo que va tapando. Y nada, colapsó la pared. Pero gracias a Dios, fue de noche y no había niños en la calle. Claro, los de la escuela no, porque los de la escuela nunca bajan a este sitio, al recreo. Gracias al Señor. Pero un niño que pudo haber estado cruzando en la calle, ¿verdad? O sea, le damos gracias a Dios por esto, porque fue de noche y el agua fue bien fuerte. Gracias. Gracias.